¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo día de Mundial aquí en mi canal. Continuamos con las simulaciones diarias, hoy tenemos otros cuatro partidos, dos grupos que se decidirán, sabremos quiénes pasan de primero y segundo a octavos de final. Y antes de nada, como siempre os digo, bueno, si os mola el contenido, si os gusta el FIFA, si os gusta el fútbol, si os gusta el Mundial, os invito a que dejéis un like a ver si podemos reventarlo. También podéis comentar lo que vosotros creéis que sucederá en estos encuentros, evidentemente la caja de comentarios es vuestra. Y si sois nuevos y os queréis suscribir, os recomiendo que lo hagáis activando la campanita, ya que de esta manera, en teoría, YouTube debería avisaros cuando subamos vídeos o hagamos directos. También tenéis en el canal el vídeo del blog analizando el partido de España de ayer, todos los demás partidos de FIFA simulados. Es bastante preocupante que estamos acertando muchas cosas del FIFA y algunas no nos están gustando demasiado. Pero bueno, en cualquier caso empezamos con una Australia-Perú. Una Australia que iba a empezar pues rápidamente, minuto 20, adelantándose en el marcador con ese córner magistralmente sacado por Moy y fatal defendido por la defensa de Perú en dos ocasiones. La primera, en el zaguero que se tira al corte a evitar el remate. Y después uno que hay bajo palos que básicamente se tropeza, observad, ¿vale? Hay uno que cae al primer palo a despejar, ahora al corte, ahí va, hace el salto de la trucha. Y luego, bueno, el que está bajo palos sí que tiene menos culpa, pero tampoco hace una gran cosa. Continuamos con el minuto 27 y aquí de repente se pita un penalti en contra de Perú. Yo no sé muy bien qué pita el árbitro, pero algo pita, supongo que se lo dirán por el VAR o algo así. Penalti que va a ejecutar Jedinac y que envía al fondo de las mallas. 2-0 Australia matando el partido muy, muy pronto. Y Perú pues contra las cuerdas y con muy pocas opciones de hacer nada. Dicho esto, llegaríamos a tiempo de vestuarios, tiempo de descanso. Un recordatorio así rápido tenemos en el grupo a Francia, Dinamarca, Australia y Perú. Perú con la derrota, pues como si ganase, ¿vale? Tiene 0 puntos. Australia ganando, pues debería de meterle París a Perú. Luego que Francia ganase a Dinamarca y por la diferencia de goles conseguir adelantar a la selección de Eriksen. Pero bueno, en principio y a priori las dos selecciones que tienen el pase a octavo serían Francia y Dinamarca. Dicho esto, pues ya veis, final de partido. Aquí nos despedimos de la participación de Australia y de Perú a priori, repito, en el Mundial. Y vamos con el partido más interesante del grupo, el Dinamarca-Francia, que determinará quién pasa de primero, quién pasa de segundo. Y bueno, lo mismo que puede suceder que Francia le meta goleada a Dinamarca si ganase Australia, pues al final conseguiría el pase. En cualquier caso, vamos a ver qué dictamina FIFA y empezamos con el saque de centro a favor de Francia. Ya estaba atacando Dinamarca, un remate muy flojito que detiene bien Lloris, bien colocado, no hubo mayor problema. Matuidi con la pelota, atentos al balón larguísimo que mete para Paul Pogba. Cayendo como extremo izquierda Paul Pogba, basculando en banda, pone el centro con pierna izquierda y aparece Olivier Tanque Giroud para testarazo, testarazo tremendo, tremendo cabezazo. Y enviarla al fondo de las manos, donde Kasper Schmeichel pues poquito puede hacer, ¿vale? Ahí mirar cómo entra la pelota y poco más. Muy bien Pogba, muy bien Matuidi con el balón al fondo y sobre todo muy bien Giroud con la finalización. Continuamos con este despeje de puños tras centro ahí de Lloris y descanso, minutos de descanso. Y en la primera parte fue todo lo que dio. Segunda parte, balón para Antoine Griezmann, fijaos qué bien lo hace Antoine, cómo se aparta el defensa no sabemos muy bien por qué, pero la finalización de Antoine es poco menos que penosa. Seguíamos, ahora te acaba Dinamarca con esa profundización por banda derecha, donde el golpeo cruzado lo detiene perfectamente Lloris. Mbappé, pelota larguísima de nuevo para Antoine Griezmann, el delantero de la Leti que se va a quedar de nuevo uno contra uno contra Schmeichel. Y bueno, el golpeo de nuevo muy flojo que envía a Körner. Ahora recupera Hernández, se la deja ahí a Lemar para Fekir, Fekir tira al centro. Y bueno, llega Dembélé que la empuja a placer ya con la bocina encima. Minuto 3 sobre el añadido, 3 sobre el 90, pone al 0 a 2. Entonces, afianzaría el primer puesto de grupo Francia y habría que ver lo que comentábamos, cómo quedaría la Australia contra Perú, porque por diferencia de goles, repito, que podría meterse en la pomada Australia y dejar fuera a Dinamarca. Con esto llegaríamos al final del encuentro, un partido que bueno, a priori, no creo que ande muy desencaminado. Puede ser que Francia le meta un par de ellos tranquilamente a Dinamarca. No lo veo para nada descabellado. Y ahora vamos con el otro grupo. El otro grupo que tiene un salseo importante. Es el Croacia, Nigeria, Islandia y Argentina, donde juegan Croacia contra Islandia. Y sobre todo este, Nigeria contra Argentina, partido que bueno, va a desencadenar la ira de los argentinos. Si la cosa va mal, va a... bueno, una cosa de locos, ¿vale? Una cosa de locos ya que Argentina necesita ganar y necesita que Croacia... ¿Cómo va la movida? Espera, déjame mirar. Si Croacia... bueno, Croacia lo tiene hecho, ¿vale? 6 puntos. Necesita ganar Argentina y que Croacia gane Islandia, ¿vale? Porque si no ya nos metemos en movidas de diferencia de goles y la cosa se puede poner fea. En cualquier caso, empieza el partido y la primera para Ige Anacho que detiene muy bien Willy Caballero. Muy buena intervención. Continuamos minuto 20. Tira un centro Mousel, segundo palo, la pone al centro. No sé quién y al final el remate acaba en el fondo de las mallas. Aquí estaría ya la furia de toda la afición de Argentina saltando por redes sociales con insultos de todo tipo de calibres. Seguramente. Golazo de cabeza. Y atentos porque el detalle no es el detalle. Es que pone que es gol en propia de Nicolás Otamendi. Yo pensaba que era gol del delantero de Nigeria, pero no. Va Messi. Messi para la pared. Recupera de nuevo Messi. Se la deja ahí a Salvio que se la pasa perfectamente al portero para que la coja y proceda a sacar. Balón a la espalda. Sale muy bien Caballero sobre la bocina, sobre el tiempo añadido. Y bueno, descanso. De momento perdía Argentina 1-0. 1-1 abajo. Argentina fuera del Mundial. Corner a favor de Argentina. Tira al centro el remate del Kun Agüero, pero detiene muy bien Idogu. El meta de Nigeria que se lució en esa parada. Meza con la pelota. Meza que la pierde, pero sigue con ella. Se la deja al Kun 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 Kun. Y Kukurru, Kukun Paloma. Kun Agüero, papá. La envía al fondo de las mallas para poner las tablas. El Kun ahí arriba, más solo que Solín. Consigue salcar petróleo y marcar un tremendo golazo que ponía las tablas momentáneas. Pero de repente aquí la coge Vanega. Se duerme. La pierde ante Mike. La pilla Etebo. Mete un balón a la espalda para Higalo. Higalo, pum. Está adentro. Tres toques, cuatro máximo. Hicieron falta para poner el 2-1 en el marcador. Minuto 77. De nuevo se adelantaba Nigeria. De nuevo estaría Argentina fuera de Rusia 2018. Y teníamos pues nada más que hacer ya. Básicamente últimos toques de balón. Sí que Sampaoli metió a Dybala. Metió a no sé cuántos arriba. Pero al final no sirvió de absolutamente nada. FIFA pronostica derrota de Argentina, chicos. No sé cómo lo veis. Yo la verdad que me daría bastante pena porque Argentina me molaría que avanzara. Y llegamos al último partido del día. Islandia-Croacia. Islandia que prácticamente no tiene chicha ninguna. Islandia, oye, ahí está. Participó. Bueno, evidentemente si gana Islandia a Croacia y empata Nigeria con Argentina y no sé qué y no sé cuánto. Pues podría haber ahí salseo. Pero a priori lo tiene muy, muy difícil. Y el partido que ha empezado con esta pared. Perisic con la pelota. La deja de cara. Y bueno, el reventazo de Brozovic que detiene muy bien. Haldorsson. Haldorsson. Finbogson con la pelota. Bueno, la tiene Lukita Modric. Lukita Modric para Mandzuki. Balón a la espalda para Rebic. Rebic que llega. Rebic que la aguanta. Rebic que la narcotiza. Mete un balón dentro. Y el remate de Rakitic que va afuera directamente. Y que nos envía a túnel de vestuarios. Así fue la primera parte. Esas ocasiones bastante... Bueno, bastante... Poco llamativas, por decirlo de alguna manera. Y en la segunda parte la tiene Perisic. En band izquierda. Atentos a Perisic. Qué bien la conduce. Cómo la lleva. Cómo la aguanta. Mete el pase ahí. Y Mandzuki que remata de primera. Pero detiene muy bien. Haldorsson va a sacar de puerta. La revienta. Arriba va Finnbogason. Junto con vida. Recupera vida. La tiene Lukita Modric. Atentos a Modric. Cómo la conduce. Mete el balón arriba. Para Mandzuki que la pierde. Vuelve a recuperar Modric. Vuelve a dejarse a Mandzuki. Que le tira a la pared. Perfecta. Y el golpeo de Lukita 10. Para el fondo de las mallas. Luka Modric. Este auténtico crack de cracks. Que conseguía poner el 0-1 en el marcador. Un 0-1 que sería suficiente para que Croacia se llevara los 3 puntos en este último partido de fase de grupos. Estas son las simulaciones chicos. Estos son los partidos de hoy. Esto es lo que determina el FIFA 18 World Cup. ¿Qué opináis? ¿Consideráis que acertaremos? ¿Consideráis que pueda haber sorpresas? ¿Cómo que Argentina quede fuera del mundial? Yo en cualquier caso os leo en comentarios. Ya sabéis que agradecemos aquí muchísimo que petéis el like. Está el canal un poquitín como en horas bajas. Así que todo vuestro apoyo es poco para que volvamos a tirar hacia arriba. Y nada, ya sabéis. Cualquier cosa también tenéis mi Twitter e Instagram en la descripción. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Chao.